Efectivamente, amigos, estáis ante la genial portada que Rollo dibujó para el no menos genial videojuego Navy Moves de Dynamic en 1988. Como veis, su protagonista tiene no menos coincidencias en su posición y su unacer con nuestro amigo Schwarzenegger en la portada de la película Comando. Yo he de reconocer que soy gran admirador de Spirit, pero me quedo con las portadas y el realismo que Rollo imprimía a todas sus ilustraciones para los videojuegos de Dynamic. Tiene portadas absolutamente alucinantes y es que en aquellos tiempos en los que no existía internet, no podíamos ver vídeos, no podíamos casi catar demos, ni podíamos ver imágenes en movimiento de los lanzamientos. El tema de las portadas era crucial. Era crucial hasta tal punto que tú muchas veces ibas a una tienda a comprar un videojuego sin más pretensión que eso, comprar un videojuego sin tener idea de lo que te ibas a llevar a casa y simplemente lo que hacías era ir viendo las diferentes portadas y la que te llamara más la atención posiblemente era el juego con el que ibas a regresar a tu casa para viciar. Esto las compañías lo sabían y por supuesto mimaban la creación de las portadas de los videojuegos, incluso metiendo detalles eróticos como muchas de ellas. Ya sabéis que por ejemplo Adpirit, casi todas las protagonistas féminas de sus ilustraciones van casi siempre ligeras de ropa. Y esto, como ya digo, en aquella época era determinante. Pero antes de pasar a analizar el videojuego, vamos a ver la intro de VG Channel y en breve cogeremos la máquina del tiempo para viajar hasta 1988. Nos vemos después de la intro. Bueno, ya estamos aquí. Pero antes de pasar a analizar lo que es el juego propiamente dicho, voy a proceder a un unboxing de una de las posibles mejores ediciones que se haya visto de un videojuego de 8 bits y creo que es absolutamente la mejor de las ediciones físicas que puede haber sacado una compañía española de un videojuego. Esta edición de Navy Moves, que en su día en 1988 se vendía al precio de 1200 pelas de la época, ahí veis de Anstron CPC. Yo tengo que reconocer que no la tuve en su día, no la tuve en su día, sino que yo llegué tarde a este juego y tuve la edición mítica de una caja de cassette que se vendía por 875 pelas. Pero esto gracias a un usuario de uno de los foros de Anstron CPC me la pasó y aquí la guardo como oro en paño porque es absolutamente brutal lo que contiene esta caja. Y vamos a ir por partes. Bueno, como veis, lo primero que salta a la vista es precisamente esa ilustración tan potentísima de rollo en la que podemos ver, bueno, el protagonista no tiene nombre, es un comando con un número y bueno, aquí pues muestra precisamente todo lo que podemos encontrar en el juego. Por una parte tenemos las partes arcades con los submarinistas y demás, esa lancha en la superficie esquivando las bollas y luego el submarino y el interior del submarino. También nos dice que tiene una edición de Hermie Moves, que es la primera parte de esta saga de videojuegos, que se cierra con la tercera y última entrega, Arctic Moves. Que ya no vio la luz en ordenadores de 8 bits, solo vio para PC, pero muchos años más tarde, cuando ya era de Dynamic Multimedia y ya no sacaban juegos como el PC Football. Pero sí es cierto que al finalizar este juego nos indican en todas y cada una de sus versiones, tanto de 8 bits como de 16 bits, porque también vio versiones un año después, en 1989, para ordenadores como Amiga y Atari ST. Si nos indican que este videojuego iba a continuar en Arctic Moves, cosa que no pudimos ver hasta el final, aunque hace unos años se consiguió recuperar el código fuente de la versión Atari ST y se llegó a sacar y en la página de Computer Emuzone podéis descargar ahí la versión de Atari ST de lo que sería el Arctic Moves. Bueno, quitamos la caja, no tiene nada, es una caja de cartón, pero bueno, de cartón un poco duro y no de este cartón fulañero que nos vendían con otras ediciones de juego. Y lo primero que nos encontramos es este librillo de instrucciones. En este libreto vemos que, bueno, es que está todo tan bien construido para que en aquella época, lógicamente eras más pequeño, a mí me pillaba pues en el 88 con 11 años, con 11 años, pues está todo tan bien encajado para que lo abrieras y te fliparas completamente. Veis ahí que está Operación Cefalópodo y dirigido al comando, pues un número, en este caso 78, 74, 40, 03, HZ. Ese es el protagonista, un comando con un número. Bueno, el todo secreto y tal para que te flipes completamente. Y vas pasando las páginas y bueno, y te van explicando aquí un poco dibujos, ilustraciones cojonudas de lo que son los planos de la isla secreta y demás. Pues no lo sé, mira, localización y total destrucción del submarino nuclear U5544 equipado con radar homing torped. Bueno, todo inventado, bueno, todo inventado muy fulañero, pero que en aquella época te pillaba y ya te digo, te flipabas completamente. Aquí descripción de, en la primera parte del juego, de todas las minas y enemigos que podemos encontrar, pero con perfectas ilustraciones, los tiburones, las minas por dentro, lo que llevan. Bueno, aquí seguís viendo la lancha, nuestro equipamiento, la morena, los pulpos gigantes, el batiscafo y los misiles con los que viene equipados. Bueno, aquí una serie de consejos del mayor Maguire para nuestro comando. Los comandos que, por ejemplo, trae aquí la primera, los comandos que van sobre las motos de agua son kamikazes. Debes derribarlos antes de que lleguen a tu altura porque chocarán contigo, bueno, cosas así por el estilo. Aquí de la segunda parte, el arma que llevamos ahí con el lanzallamas y demás, una descripción total por partes. Vemos aquí a los enemigos, los distintos rangos de capitanes y demás, primer oficial, capitán, primer oficial, segundo oficial de máquina. Y, bueno, nada, los controles y lo que es todo el staff del juego, que queda inmortalizado. Programador de las versiones de Spectrum Astro y MSX es el mítico Ignacio Abril. Para Commodore 64 el porno hizo Luis Mariano García. Gráficos de Jorge Azpiri. Gráficos adicionales de Javier Cubedo. Pantalla de carga de Azpiri y de Borat. Música de Fernando Cubedo. Bueno, instrucciones del mayor Maguire y ilustración de Luis Royo. Y producido por Víctor Ruiz. Instrucciones de carga en la última página. Y, pero esto no es todo, veis que el libreto está completamente currado, eso es una auténtica delicia, verlo, leerlo y mirar sus ilustraciones, pero eso no es todo. Aquí tenemos un pequeño sobre, libro de claves, Trots Secret, que venía en su día sellado con esta pegatina, para que te fliparas más todavía. Vamos a ver si lo ponemos así de tal manera que es, ahí está. Entonces lo abrías y te encontrabas. Con otra vez las instrucciones, está solamente esta cartulina. Y Navy Moose dirigido al comando, con ese número, misión, operación, cefalópodo. Y aquí era para que la palabra clave, para que apuntaras la palabra clave, para la hora de volar el submarino nuclear. Pero no se acaba aquí la cosa, no se acaba aquí la cosa y todavía nos queda más por ver. Otro sobre más, otro sobre más, ahí está, guía para comandos expertos, reza, abrir solo en caso de extrema necesidad. Bueno, como veis, el hype que te podía subir era tremendo. ¿Y qué tenemos aquí dentro? Pues aquí dentro tenemos un completo mapa con los planos del submarino nuclear. A ver si puedo enseñar aquí que se vea. Ahí lo veis. Todo definido con todas sus partes, los distintos pisos del submarino. Pero es que ya no acaba ahí la cosa, para que te sigas flipando. Bueno, fecha, mira, 3 del 30 de 1989, proyecto 843795Q barra V, delineante Héctor GR, asesor técnico Alessander Echuchenko, director del proyecto. Bueno, firmado. Quiero decir, una cosa espectacular. Para autorización de estado mayor 5 del 21, 21 del 5 de 1988, no sé, es que es tal el mismo que han puesto en esta versión dinámica en su día que, vamos, lo que digo, era para que te fliparas entero y cogieras el juego con unas ganas esperando ahí a que acabara de cargar esos míticos, ese mítico juego en cassette que tardaba unos minutos. Y, para acabar y no menos importante, como viene con el Army Moves original, tenemos estas instrucciones del Army Moves original y con esta ilustración aquí, genial. A ver si se puede por lo menos contemplar algo completamente espectacular. Todo esto, acompañado, como no, de los dos cassettes, con el Navy Moves 1 y el Navy Moves 2 y el Army Moves 1 y el Army Moves 2. Vamos aquí, Navy Moves 1 y el Army Moves 2. Bueno, esto, ahora que recuerdo, esta cinta no sería así, porque esta cinta es la mía original, la mía original que perdí la carcasa de cassette, y es la mía original del juego de 875 pelas. Vendría solo con esta cinta, que como veis, tiene por una parte Navy Moves 1 y Army Moves 1, y por la cara 2, Navy Moves 2 y Army Moves 2. Esto es lo que es el unboxing en sí de esta genial y no menos espectacular edición, no sé si se puede llamar coleccionista, pero vamos. Quiero decir, en aquella época, ver una edición así, estaba totalmente fuera de sitio y más en una empresa española. Es más, casi todos los juegos que nos venían de fuera, quiero decir, que no fueran de empresas españolas, venían en un formato, la mítica cinta de toda la vida, o en cajas de cartón mierdosas, que nada tenían que ver con estas, y que por supuesto, luego, si tú cogías esa misma edición, por ejemplo, en su versión inglesa, venía con caja de cartón duro, una serie de historias, y te costaba exactamente lo mismo que te costaba aquí, y ya digo, con una presentación bastante más perroñera de lo que tenía la versión extranjera. Ahora, sin más, os voy a poner imágenes del juego, ya de su primera parte, y vamos a ir comentando un poco sobre la marcha. Bueno, ya estamos aquí con imágenes del juego, lo que corresponde a la primera fase, o a la primera parte, primera parte que se divide a su vez en varias subfases. El argumento del juego, para empezar así por el principio, como todo un arcade, es más simple que los decorados de florapi. Vamos a ser realistas, se trata de infiltrarse en un submarino nuclear del enemigo, y hacerlo volar por los aires, sin más. Para ello, pues tenemos esta primera parte, en la que vamos en nuestra lancha, saltando, esquivando las minas, esas que salen ahí de color rojo, y también a su vez, tratando de que no nos maten los enemigos. Una vez completada esa fase, pues pasamos a la inmersión, y vemos ahí como, ya con nuestro traje de buzo, tenemos que avanzar sin que nos coman los tiburones en una escena lantesca, en la que se nos seccionará por completo la cabeza, si uno de ellos nos alcanza. Otra parte más, es esta de los túneles submarinos, en la que nos encontramos con diferentes enemigos, que nos van disparando con sus arpones, y a partir de ahí, conseguiremos llegar a la base secreta, para coger un batiscafo, ahí vemos que completa, va a cargar el batiscafo, y una vez dentro del batiscafo, procederemos a la última fase de esta primera parte, que se tratará de luchar contra unos pulpos gigantes, y al final de la misma, derrotar a una morena. Como veis, los gráficos son absolutamente brutales en su versión Astran CPC, con mucho colorido, con mucho detalle, y el sonido a su vez, bueno, no es cosa del otro mundo, destaca la melodía un poco del principio, pero bueno, luego se basa todo en pitidos, en bips, que simulan lo que son los disparos y demás. Ya en esta segunda fase, como veis, estamos dentro del submarino, el juego toma cariz de, más que nada, una, como diríamos, una aventura, una videoaventura a luz. Estamos en un mapa laberéntrico por el cual debemos de guiarnos conseguir los códigos precisos de los distintos oficiales, para que una vez conseguidos, es desde las diferentes terminales de ordenador, transmitir las órdenes de parar máquinas, poner bomba y demás, y una vez que hayamos transmitido todas las órdenes, y puesto la bomba en su lugar, debemos de escapar a toda velocidad hacia el exterior, a nuestro batiscafo que nos espera, para llevarnos a lo que es una buena jubilación en una isla paradisíaca, acompañado de unas buenas péminas que a continuación vamos a ver, ahí vemos como sale al exterior, se mete el personaje, nuestro batiscafo, y nos dirige hacia lo que es el final del juego, no sin antes ver como estalla esa bomba ahí colocada, lo veis en ese terminal, va a estallar, quedan 20 segundos, veis la cuenta atrás, como transcurre, transcurre, y bueno, la explosión, lógicamente acorde con las posibilidades de la época. Y ahí vemos las féminas exactamente, están en todles, el tío se sale del batiscafo, es un genial final, con unos bermudas, y ahora disfruta del sol y mantente en forma para Arctic Moves. Como habéis visto, Navy Moves se trata de un genial arcade con una segunda parte en formato videoaventura, pero es posiblemente, yo me atrevería a decir, uno de los mejores juegos de 8 bits de la época, y sin duda alguna, posiblemente, si no es el mejor, porque está ahí la abadía del crimen, y un juego también como Viaja al Centro de la Tierra, que es completamente espectacular, y del cual hice un análisis en un vídeo pasado, si exceptuamos esos casos, posiblemente sea el mejor juego español de todos los tiempos, porque combina, por una parte, el arcade frenético de su primera parte, además muy variado, primero la lancha, luego el submarino, luego, o sea, haciendo submarinismo, luego el batiscafo, y luego una segunda parte completamente diferente, en un mapa laberíntico, perfectamente detallado el interior del submarino, y que es completamente diferente en el sentido de que ya no es solo arcade, sino videoaventura, porque tienes que buscar esos códigos, tienes que buscar las terminales, teclear las órdenes precisas, poner la bomba y luego escapar. Todo ello acompañado de unos gráficos tremendos, recordad siempre que estamos en 1988, la versión de 16 bits, sería de 1989, y la verdad es que para Amiga está muy bien, no aprovecha para nada las cualidades del ordenador, pero es que, en realidad, los juegos españoles de aquella época, sus conversiones a 16 bits, están bastante lejos de los juegos que podíamos ver de compañías internacionales, pero aún así está también más que bien, y os recomiendo que le echéis un ojo. Como decía, todo ello adornado de unos gráficos bastante potentes, por no decir muy potentes para la época, un sonido que tampoco es que vaya muy allá, y también una gran, gran, gran dificultad, que yo reconozco que yo me lo acabé en su época muchísimas veces, sobre todo la primera parte, que es la que más me encanta, muchísimas veces también me lo llegué a acabar en 16 bits, en Amiga, cuya estrategia con los pulpos gigantes hay que cambiar un poco el chip con respecto a las versiones de 8 bits, pero una gran dificultad, sobre todo, en esa fase, en esa primera parte de saltar las minas, que, claro, pasaba que mucha gente, por ejemplo, tenía ordenadores con monitor a fósforo verde y demás, y las minas casi no se ven, se hace casi imposible esquivarlas, saltar por encima de ellas sin que reviente nuestra lancha, pero, aún así, con algo de práctica, siempre, siempre se puede llegar a buen puerto en el juego. Sin más, hasta hoy ha llegado, está el segundo programa de aquellos maravillosos años en el que vamos explicando un poco, voy tratando de explicar un poco, bueno, los juegos más míticos de los años 80, de los años 90, el primer capítulo fue dedicado en su día a Target Renegade y se hizo en riguroso directo a través de live stream y podéis disfrutar aquí mismo desde mi canal en YouTube. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, pero vendrán otros muchos, tanto de aquellos maravillosos años, como de grandes desconocidos, como de arqueología, videojuegui, y otros programas más que tengo en mente que iré desarrollando con el tiempo. Espero que os haya gustado. Nos vemos también en vgchannel, vgchannel.blogspot.com, ahí podéis, aparte de ver estos vídeos, estar informados de las noticias del canal de televisión, podéis ver a modo de lista de reproducción todas las novedades en torno a los videojuegos, las 24 horas online, no solo de videojuegos actuales, sino también de videojuegos de todos los tiempos, de todas las plataformas, y ahí saléis muchos de los que estáis, salen muchos vídeos de muchos de los que veis este vídeo en estos momentos. Quiero mandar un fuerte abrazo a todos, un fuerte saludo, daros las gracias por la antemano, por visualizar el vídeo, y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!